el momento de la premiación, el momento más importante que culmina esta Maratón 2023 gracias al patrocinio de Chile, el Chile Mexicano Chile, 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 Chile Chile, 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 Chile Chi, 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 Lelele, Chi, 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 Lelele, Viva Chile idal progrejeros los premios que dejamos por hoy y un premio sorpresa que voy a mandar gracias también a Sandra Sandra Ramirez por la pupusa a mi vida de chiquimán por los gators también a Sandra a Walter también por los premios sorpresas y Roger por los premios de esto y el premio sorpresa y lo pueden encontrar como Salvi Custom Designs en Instagram y Facebook Salvi Custom Designs para que puedan ordenar esos lindos trajes así deportivos así que por favor los primeros tres lugares que pasen por acá Héctor nombremelo por favor empezamos Semihil o Baronil yo creo que hombres porque llegaron primero los hombres es orden como llegaron no importa aquí no es orden de género es orden de como llegaron a la competencia ok el primer lugar con 30 minutos 18 segundos es Carlos Guerrero alias El Diablo Chile 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 representando al Chile en segundo lugar con el número 8 Yorobami Quitanilla con 30 minutos 38 segundos segundo lugar con el aplauso número 8 aplauso aplaudan a Yeli aplaudan a Yeli en tercer lugar con 32 minutos 26 segundos Gilo ¡Va a la hembra! 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 y entonces de mujeres ¡Va a la hembra! ¡Va a la hembra! con 39 minutos 47 segundos número 33 es Norma Gomes, mi prima, representando el 4K, porque no oye nadie más, ya fue, el segundo lugar, con 44 minutos, 27 segundos, es el número 26, y es Bessy Ramos, era eso, no le dieron la prueba ya, y el tercer lugar, con 47 minutos, y 15 segundos, el número 24, la número 24, Alejandra, ahí está, ok, entonces, para ver un poquito, nombremos si tiene por ahí marcado el cuarto, quinto, ya el cuarto, el quinto, no lo conté, no lo conté, no, pero creo que fue el 4, Yachua, hombre 4, Yachua, es el cuarto, con 34 minutos, 26 segundos, y el quinto, aplauso, 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 entonces, si, si yo sepé de, no, quinto fue, quien más fue, no, estaba lleno, yo como en 8, levanta la mano, que llegó el quinto, después yo llegué, después de Joshua, yo creo que era el chocoyo, a ver, si, ah, él, su cuarto, ajá, él fue el cuarto, y Yachua fue el quinto, ya que me acuerdo, si es cierto, él llegó el cuarto, él llegó el cuarto, y Yachua llegó el quinto, el 3, llegó con 34 minutos, 5 segundos, si, 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 él venía bastante adelante, y ahí, pues, ya, ya los, los arruinaditos, los, los pocholeras, los, el ripio, el ripio, de mujeres, puedo decir que si, Alejandra tiene 47, la otra fue la Fátima, si no me equivoco, que venía después, Fátima, Fátima Moya con 48, 44, sería el cuarto lugar, Fátima Moya, y entonces, de 48 a, a 51, sería, Joana, Vanessa, ah, que le ganaba, así que, de haber llegado, vos, mirate, por menos en quinto, la, la Joana, en quinto lugar, vaya, así es, entonces, estos son los que se esforzaron, un poquito más, que los de, ah, miren, todas las pocholeras sentadas, miren, los, los ganadores, los que se esforzaron, parados, y mira, pocholera, el charote, que vergonza, que pena, no, pero la avergonza de que es Chiquimán, ¿qué pasa con Chiquimán? ¿qué quieren decir de Chiquimán? es que Chiquimán los avergonzó, allá, imagínense, que la mañana ni nada fuimos a dar, y aquí pensábamos que iba a ganar, hermano, ¿qué pasó? defiéndase, Chiquimán, defiéndase, los chuchos, dígalo, chuchos, chico, le echó el carro, allá un carro, déjelo que hable, déjelo que hable, defiéndase, y no lo dejaron pasar, miren, miren, como buen salvadoreño, uno sí busca excusa, no, como buen Chapín, no, por eso, vaya, entonces, estos ganadores, que están acá, bueno, los tres primeros, pues, ustedes solo se llevan la gloria, y un fuerte aplauso, de parte de todos, por favor, para los cinco primeros lugares, ok, ahora, vamos a comentar a Julio, anda, recoger, por favor, las bebidas que quedaron allá, en las mesas, con lo mismo que fueron, la Chiquilín y aquel, y alguien más que vaya, el carrito rojo, recogiendo la basura, por la pista, así venía yo, por todo eso, apérense, que termine, la premiación mejor, ahorita, ahorita lo vamos, ahorita lo vamos, vaya, ajá, entonces, por todo eso, así venía, sin nada de paja, o sea, que si no, hubiera sido, quizás, segundo, primero, no, me lo voy a quitar, porque fue un parte de la, cierto, ganaron con vos, hola, no, si había, bastante, yo había en la cuadra, y si hay, tirada por toda la, pero está bueno, está bueno, dijimos que se valía, y si se vale, vaya, entonces, ahora sí, vamos a pedir, que por favor, le entreguen la medalla, del primero, segundo, y tercer lugar, a cada uno, de los competidores, alguien que ponga, la máscara de Chile, por favor, y que representación de Chile, le ponga, algo de maldito a mí, el pisto, una mujer, no, hombre, una mujer, una mujer, yo quiero traer el pisto, pati, estaba ahí, que te llega la mexicana, traer el pisto, ahí en la sede, si hay ahí, debajo, son, quiero ver, 350, la mexicana, para que se vea, como Chile Habanero, chile Habanero, chile Habanero, chile Habanero, chile Habanero, chile Habanero, pero a ver, 100, 200, 350, 350, 350, necesitamos, pero correo, ay dios, como iba a ganar así, pati, oiga, la mexicana, la primera chile, para que pareciera chile Habanero, chile Habanero, chile Habanero, chile Habanero, chile Habanero, porque está toda redonda, chile Habanero, chile Habanero, primer lugar, Chile se lo lleva, en la categoría masculina, más, 100 dólares de parte del Chile, más, un bonito traje de parte del Chile, y, un premio soporte de parte del Roger, y un premio soporte de, de sorpresa de parte de walter nada más y nada menos que carlos guerrero aquí lo tengo en fila y hasta los desgraciados es el masculino no traen calcetines, zapatos, calcetines, extiendan los papas, extiendan, no es para la chica, la parte de chiquimán, ella está bonito de parte de sal y gustos, mire, en la ciba anda planteando con ella, ya te veo cuando vayamos de viaje papá, claro, claro, o cuando vayamos al salvador, tu mamá coce, igualito, igualito es un poco más grande, como que era para Winnie, pude lo mandar a un gordo melo, igual que el oso que le ponen lechugas le queda, ponételo todo papá, ponételo, si tomo en boxeo, verdad, si, por falta te hace, si, por falta te hace, muchas gracias Roger, ay, muchas gracias, ay, ahí andas el boxer, ay diablo, entrevista para el ganador, a la medida, préstame el micrófono ahí, por favor, al diablo, diablo, decinos, por favor, qué sentiste desde que comenzó la carrera, por todo el camino, qué pensabas, porque una cosa era competir aquí entre nosotros, que vos ya tenías medido el paso, el tiempo y todo, pero de repente ves que alguien lleva la delantera y que venía corriendo a una velocidad que no bajaba prácticamente el ritmo, qué sentías, qué decía tu mente, una presión, o sea, una presión va porque, este, no sé qué fue, y es que yo, desde lejos se miraba, y yo dije, y es este, porque se miraba un humito, ah, chido en el humo, se miraba, ah, es cierto, no, 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 apuraste Patricia, ah, pues eso, le dió en derecha, no piense que, antes que vos eras corrido, le has ganado a todas las mujeres que vinieron de último, ¿verdad que sí? ay, Chile, entréele cien por favor ahí a... ahí se nos trajiste de cinco, hay premios de veinticinco. bueno, que bien lo repartan, creo que ya no te la playa. sí, que lo repartan. 100 dólares parte de... el Chile Mexicano para ganador. gracias Chile, gracias, gracias. se lo lleva en efectivo constante y sonantes. gracias ya me alcanza para la canasta básica. para ganar la básica no libran y dos vaya ya